Y bueno, ahora estamos en... vendría a ser como la unidad de comunicación del Movimiento de Participación Popular, Lista 609, que la lista representa algo más amplio. Bueno, acá es donde tratamos de producir, elaborar las políticas de comunicación del MPP. Mi nombre es Camilo Cejas, yo soy en este momento el responsable de la unidad de comunicación. Esto hace más o menos un año, un año y un poquito. Y bueno, nada, desde acá tratamos de aportar un poquito más a que la organización tenga una mejor actividad y que sus mensajes, o por lo menos la propuesta política que nosotros tenemos, trate de conectar con otros y otras. ¿Vos de qué palo venís? Y yo no vengo de ningún palo, porque en realidad en el fondo yo trabajé hasta diciembre, trabajé en la secretaría de un diputado, que es el diputado Alejandro Sánchez, y en realidad ahí nos encargamos la parte de todo lo que es presupuesto, el gasto público. En realidad estudiaba esas cosas con aquel. Y bueno, un día un compañero veterano, cuando se estaba discutiendo las nuevas responsabilidades, planteó que yo asumiera la responsabilidad de la unidad de comunicación, y bueno, acá estoy. Mi palo vendría a ser, tuve una historia de militante sindical, fui presidente de un sindicato, la Asociación Cristiana de Jóvenes, eso fue en el periodo más o menos entre el 2004 y 2010, cuando Alejandro ahí me llama a participar y a trabajar en la secretaría de él. Y después he recorrido varios lugares de la organización. Hoy llego a esta responsabilidad porque soy miembro de la Dirección Nacional del MPP y a su vez soy miembro de su Ejecutivo. Esto fue el resultado del último congreso, que fue el año pasado, más o menos en julio, no me acuerdo ni la fecha. Y bueno, cuando asume la nueva dirección, asigna responsabilidades y los compañeros y compañeras valoraron políticamente que iba a aportar un poquito más a la organización en este lugar, y en eso estamos. ¿Y cuáles son los objetivos de comunicación de la fuerza política? Y bueno, en el caso del MPP, el objetivo general, o por lo menos el objetivo estratégico más a largo plazo, es tratar de generar un marco de acumulación en nuestro pueblo que comprenda y entienda que la necesidad del socialismo es la única forma de terminar, por lo menos de resolver un poco mejor nuestras vidas. Mientras tanto, en ese camino, el MPP participa activamente en la vida del país, tanto sea a nivel de la gestión del gobierno como en los planes sociales, o en la actividad política, que en realidad en toda la sociedad se hace política. Bueno, el objetivo nuestro es tratar de comunicar las ideas del MPP y que esas ideas traten de conectar con nuestro pueblo. Eso vendría a ser como el objetivo capaz que cotidiano, tratando de unirlo con ese objetivo más a mediano plazo.